Vemos a nuestras hermosas Adelitas, a nuestros valientes charros con este subtradicional desfile de banderas, rindiendo de honor a quien el honor merece. En este hermoso marco musical, el mariachi vive México. Fuerte aplauso para ellos. Señores, allá en el restaurante, muy buen provecho tengan ustedes. Bienvenidos aquí a Esquere. Y vemos entrar a la bandera nacional de México. Acompañada por nuestro estandarte de la Virgen de Guadalupe, que se escuche bien fuerte. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Sí, señor! Un saludo a todos nuestros amigos del apoyo técnico. Allá en el audio, muchísimas gracias por todo su apoyo. Al equipo de caballerizas que hacen posible que todas las tardes les entreguemos a ustedes esta hermosa muestra ecuestre. Y comenzamos. Les quiero presentar a estos dos ejemplares equinos, acompañados por esta hermosa delita y nuestro valiente charro a caballo. Ellos nos muestran los progenitores del caballo de raza azteca, caballo propio de nuestra charrería de porte nacional por excelencia. Y mire usted, nuestra delita viene portando una yegua a cuarto de milla o creolla y nuestro charro un caballo de raza andaluz. La cruz de estos dos ejemplares equinos dan por resultado el caballo propio de la charrería. Por el corte, la versatilidad de sus movimientos, la fuerza, la combinación de estas características dan por resultado este hermoso caballo que viene entrando. Les pido un fuerte aplauso para recibir al caballo de raza azteca. ¡Bienvenido, charro! Y este es un hermoso caballo con una fina estampa, con mucha nobleza en su carácter, mucha velocidad, fuerza, amarre en sus movimientos. Caballo que se utiliza para la suerte en charras, para lucirlas también en las competencias. Nuestro charro nos viene demostrando un poquito de nuestro sabor mexicano. Muchísimas gracias, charro, por tu presentación, caballo de raza azteca. Y les quiero presentar del meritito San Luis Potosí, nuestro charro Héctor Flores con lo mejor de la cala de caballo, también denominada la suerte del silencio. Nuestro charro con diferentes movimientos nos tiene que demostrar la más sedumbre y buena educación de su caballo. Y se prepara, toma su lugar y arranca todo galope y así a rayar caballo, se ha dicho. ¡Sí, señor! ¡Su primer ejercicio! Y continuamos. Nos va a presentar los giros completos por su lado derecho o el lado de la garrocha. Hay que ver cómo el caballo clava su cuarto trasero en la arena para así dar giros en su propio eje. Se refiere un mínimo de tres giros. Excelente comunicación entre el jinete y caballadura. Continuamos con los medios giros por su lado derecho y por su lado izquierdo. Y con ese cejaro recular en línea recta hasta el fondo del terreno se despide y vete en cabalgadura con lo mejor de la cala de caballo. Muchísimas gracias Héctor por tu presentación. Estos aplausos son para ustedes dos. Y le damos la bienvenida a nuestro charro a caballo cinco que nos trae la presentación del caballo de raza andaluz. Mire usted, él viene cortando una hermosísima yegua. Ella se llama Siolal. Su nombre en maya significa libertad. Él comienza con los ejercicios de la doma básica. Ya que Siolal es un caballo que ha sido entrenado para el arte del reponeo, la doma española y la alta escuela. Comienzan con estos hermosos apoyados. Mire usted, por su lado derecho y por su lado izquierdo. Eso es todo, Simpo. ¡Este caballo es descendiente de los caballos árabes y romanos! Son de origen español. Pero les quiero platicar que Siolal es una yegua divina. A ella le encanta bailar. Está adecuada para este tipo de terreno. Acostumbrada al público, a la música. Pero sobre todo, sobre todo, a este hermoso público y a sus bellos aplausos. ¡Mire usted! Y haciendo gala de estos bellos movimientos, Simpo no regala los ejercicios básicos de la doma. Y estamos escuchando al Mariachi Vive México, que no regala este hermoso paso doble para acompañar los ejercicios de Simpo y Siolal. Y haciendo gala de su buen gusto, Siolal comienza a bailar con este hermoso paso. ¡Español! Y hay que ver cómo empieza a hacer extensiones con sus manos delante. Delanteras, y como ya vieron ustedes, también con el paso, el pasaje, Siolal y Simpo se despiden de esta manera con esta hermosa reverencia. ¡Vivete! Y cabalgadura y la doma básica. Muchísimas gracias, Charro, por tu presentación. ¡Eso es todo! Y como bien les decía, Siolal está entrenada para el arte del rejoneo. Por lo tanto, les quiero presentar con nuestro charro que viene de pie, esta carretilla de entrenamiento. Ellos comenzarán con los ejercicios del rejoneo. ¡Comenzamos! El rejoneo es de origen español y es la manera de entrenar a un caballo a torear y el jinete a clavar las banderillas. En cualquier paena se pueden presentar diferentes banderillas o rejones. ¡Mire usted cómo clava la primer banderilla! ¡Felicidades, Silco! Esa banderilla en color rojo con azul es una asta de madera con una punta afilada de acero que es clavada en el toro de Lidia, en este caso nuestra carretilla de entrenamiento. Y el trabajo que se hace con el caballo o la yegua o en Sion, necesita tener muchísima concentración, mucha comunicación, ya que el caballo tiene que dominar su instinto de presa que tiene por naturaleza. Y tiene que estar dispuesto el animal a salvaguardar la vida de su gilete. Animales extremadamente inteligentes. Y con este plus, esa hermosa estampa que tiene Sciolal, como cualquier caballo de raza ándalus. Y se prepara Simbo. Y nos regala. ¡Su segunda banderilla! ¡Sí, señor! ¡Nos muestran las banderillas largas, medianas! También existen las palomas o el rejón corto. ¡Mire usted! ¡Ahí está! ¡Tercera banderilla! ¡Felicidades, Silco! ¡Excelente presentación! Y nuestro jinete nos viene presentando también su traje charro de montar en excelente presentación con su moño. Es un traje grecado. Y se prepara con esta banderilla larga, concentrándose, estudiando. La carretilla que nos hace favor, nuestro charro que viene de pie, de auxiliarnos con estos ejercicios. Y hace el piafé, que es el baile en un solo lugar. ¡Y eso es todo! ¡Clava su última banderilla! ¡Se me echa un fuerte aplauso! Y esta fue la presentación del arte del rejoneo con Simpo Ciolal y nuestro charro a caballo. Muchísimas gracias al equipo técnico por nuestro apoyo para este espectáculo. Y como en cualquier fiesta mexicana, la presencia de la mujer no podía faltar. Por lo que les pido un fuerte aplauso para recibir al equipo de Escarabuza Charra, Ixchel. ¡Miren qué fanfíces, hermosas chicas! Todas montando a caballo. Y para eso, nuestro mariachi las acompaña con esta hermosa canción. ¡Aires del Mayab en voz de Daniel Maza! ¡Échale chiquito! Saludan a este hermoso público y hacen este escuadrón de dos en dos para comenzar sus ejercicios de calificación. Y ellas todas regalan esa hermosa sonrisa que tienen en su carita para dar muestra de esta su rutina. Se preparan y a la voz de su capitana comienzan y arrancan a toda la lópez, sí señor. ¡Pura chulada, pura mujer mexicana! ¡No regalan su primer ejercicio, el peine! La escaramuza Charra se presenta también en sus presencias. Son acreedoras a fundaje extra si vienen todas en excelente presentación. Esto quiere decir que todas deben de portar sus crinolinas bien almidonadas, su sombrero de ala ancha, su mollo a la altura de la nunca, su reboso a la cintura, sus botas charras, sin tacón para no les formar al animal. Y si ustedes pueden notar, ellas vienen montando en una silla especial, que se conoce con el nombre de albarda. En ellas montan con una pierna cruzada al estilo a mujeriegas o a mujerín. Todas toman su distancia, se comunican con la mirada y a la voz de su capitana, arrancan con el ejercicio que tienen ya estudiado en su rutina. Parece muy fácil, señores, son muchas horas de entrenamiento las que ellas tienen. Y miren, aquí tenemos la coladera, digna de un fuerte aplauso, ¡sí, señor! Ellas arriesgan su vida todos los días para regalarles a ustedes una hermosa postal mexicana y haciendo con muchísimo respeto un pequeño homenaje a la mujer mexicana, mujer, valiente, hermosa, que sale todos los días a entregar lo mejor de sí. Y esto es para ustedes, su ejercicio, el abanico, señores, le nombramos el recogedor de aplausos. ¡Aplausos! Dile usted un fuerte aplauso para esta hermosa postal mexicana, el equipo de escaramuza Charra y Shell. Y Shell, en honor a la diosa maya del amor, de la fertilidad, del principio de la vida. Y continúan todas ellas ataviadas con este hermoso vestido de Adelita en color rosa mexicano. Debe de traer bien vestido también al animal, por tanto, todos y cada uno de los artículos necesarios para presentarse en cualquier competencia charra. ¡Échale mi mariachi! Acompañando con lo mejor de la música mexicana estos ejercicios. Esperamos que se le estén pasando muy bien. Señores, aquí no termina la fiesta, seguimos con muchísimo más. En unos momentos más a las 7 de la noche tenemos nuestro siguiente espectáculo. En un momento más les voy a dar una explicación. ¡Prepárense! ¡Tómense su tiempo! ¡Vamos a regalarles un fuerte aplauso a estas chicas! ¡Equipo de escaramuza Charra, felicidades! ¡Muy hermosas chicas! Todas en excelente coordinación. Regalándonos este pequeño carrusel para todos los niños. Y se les piden saludando a este hermoso público. ¡Sí, señor! ¡Equipo de escaramuza Charra! ¡No, no, no! Músicos para acompañar a Héctor Flores y comienza con estas hermosas filigranas que no son sino las filuras que él hace con su reata o su soga sobre el caballo. También este ejercicio se puede hacer de pie o sobre el caballo también de pie. Ejercicios también que se realizan para hacer las manganas por ejemplo, otra suerte charra y nos regala las crinolinas, Héctor Flores nos hace también las arracadas y ahí está el resorte con cabeza de caballo. Y vamos a aprovechar para mandar un fuerte abrazo a toda la gente hermosa que nos visita de aquí, del interior de la república y de allá de las fronteras. Quiero escucharlos, ¿de dónde los visitan? De Oaxaca, de Colombia, nuestros hermanos colombianos, de Chile, de Perú, Venezuela, Brasil, Paraguay, Portugal, de Los Ángeles, ¿de dónde? De Argentina, bienvenidos. ¿Dónde están mis amigos de la Ciudad de México? Mis paisanos de Guadalajara, Jalisco, de Monterrey, de Chiapas, ¿de dónde más? De Veracruz, de Zacatecas, de Oaxaca, de Puebla, de Michoacán, de España, bienvenidos. De Estado de México, de Toluca, ¿de dónde más? De Baja California, ¿ya se acabó? De Guadalajara, de Coahuila, miren nomás nos regala esta hermosa canasta con todo el caballo para despedirse con flores dignos de un fuerte aplauso. Eso es para ti, Héctor. Charro experimentado con muchísimos premios a nivel nacional y regional. Felicidades, Héctor. Y les quiero presentar una hermosa dama. Ella es cantante, compañera. Viene de la Ciudad de México. Ella es María, con lo mejor de la música mexicana. Venga de ahí, Madri. Buenas tardes, estoy cantando a ustedes. Bienvenidos a Iskere. Me gusta cantarle al viento porque mueran mis cantares. En mi caballo retinto he venido de muy lejos. Y traigo pistola al cinto y con ella doy consejo. Y aquí vine porque vine a la feria de las flores. Al cerro que se me pide y cuando se me atore. A través de la montaña va a venir a ver las flores. Y aquí hay una rosa oralla que es la flor de mis amores. Y que se escuche ese aplauso para el mariachi vivir en México. ¡Sí, señor! Y aunque otro quiera acordarla, llora de mí seré primero. Y juro que debe robarla, aunque tenga jardinero. Y si sale jardinero, pues a ver, a ver qué pasa. He de verte las plantas en el muerto de mi casa. Y si sale jardinero, pues a ver, a ver qué pasa. ¡Muchísimas gracias! ¡Los esperamos en el gran flasco! ¡Muchísimas gracias a todo nuestro respetable público. Un fuerte aplauso para despedir a nuestra cantante María Carmona. A nuestras hermosas Adelitas, nuestros charros. Y a nuestro mariachi. ¡Vive México! Se le han puesto sabor al caldo de esta bonita tarde. A que ustedes nos honraron con su visita. Señores, se hallaron el restaurante. Muy buen provecho. Esperamos que se la sigan pasando muy bien. Una servidora, Patricia Santana, se despide de ustedes. No sin antes recordarles nuestro siguiente espectáculo. Xcaret, México espectacular. Punto de las 7 de la noche. Mire usted, allá en el fondo, bajo la torre escénica, en nuestro gran flasco Xcaret, usted podrá ver gata de lo mejor del colgior mexicano. Música, danza, nuestro tradicional juego de pelota maya, pop-ta-pop y el juego de pelota encendida. Todo en un mismo lugar, 7 de la noche. Gran flasco Xcaret. ¡Síganse la pasando bonito y... ¡Viva México! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!